Bien, esta mañana así luce lo que es el centro de votación, el capo urbano en Tabulabén, la escuela Dr. Modesto Rodas Alvarado. A esta hora de la mañana podemos informarles que todo se desarrolla de la mejor manera posible. En este momento observamos que la cantidad de personas o la afluencia de tabulabenses es bastante poca, pero en el desenlace que va avanzando el tiempo siguen llegando más personas a los centros de votación y por supuesto que a medida vaya cayendo la tarde más personas se van a abocar a lo que es este importante centro educativo en el casco urbano en Tabulabén. Cabe mencionar que también en las comunidades de este municipio hasta este momento todo se desarrolla con normalidad al igual que en el municipio de San José de Comayagua. Son los reportes que tenemos a esta hora y la importancia de venir a ejercer el sufragio obviamente es muy pero muy importante para toda la población de nuestro país. Así que invitamos a la población a que se siga abocando a lo que son los centros de votación para que puedan ejercer el sufragio. Obviamente siempre han llamado a la calma y por supuesto a que todo se desarrolle con suma tranquilidad. Esto es lo que ocurre en este momento en lo que es el centro de votación en el casco urbano de Tabulabén, centro educativo Dr. Modesto Rodas Alvarado en Tabulabén. Este es el informe desde la escuela Dr. Modesto Rodas Alvarado.